Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de ahí... Yo me dediqué a la música, me dediqué veintitantos años. A Terné con muchas agrupaciones, desde los Tigres del Norte, Ramón Ayala, todos esos grupos, los Soleres de Terán, los Doneños, y pues aquí, como te dijera, para mí, mi pasión, mi pasión 100%, aparte del trabajo, es la música norteña. Quien le dio valor a esto fue el señor Servando Cano y Ramón Ayala. Los dos juntos le dieron mucho valor a la música norteña, cobraban muy poco los grupos, y ellos le dieron valor a la música para que los grupos y la música norteña... Bueno, los grupos para que cobraran, pero ahorita los grupos andan hasta por otros países del mundo, llevando la música norteña, ha llegado muy lejos. Pues yo creo que es gracias a Ramón Ayala y al señor Servando Cano. ¿Algo que le quiere decir a las futuras generaciones que quieren empezar en la música norteña? Pues que le echen ganas, que le echen ganas y que procuren aprender canciones y polkas y guapangos de música clásica norteña. Pues está bien, muchísimas gracias por su tiempo, espero que siga muchísimos años más este lugar, y pues nada, muchísimas gracias por todo. Dios los bendiga. En mi canto ya me despido, cantando este corrido que es de puro Nuevo León. De ese suelo tan bendecido por todos muy queridos, sí señor. Casi veintitrés, veintitrés años. Su gente, porque es muy trabajadora, y es orgullo nacional, y es una de las razones por la cual me gusta vivir en Monterrey. Y sobre todo que es un lugar para desempeñarte en tu labor profesional de cada día, que es servir a los demás, es una de las razones por las cuales me gusta estar en Monterrey. Porque es considerado como un ícono en cuanto al trabajo. Es un estado que ha forjado y ha representado a México en el trabajo, en la dedicación, en el esmero, y sobre todo en la participación de la gente. Además de ello, pues es una ciudad en la cual representa el trabajo, la industria y la educación. Se encuentran aquí una de las empresas más importantes de todo México en cuanto a la cerveza, en cuanto al acero, y sobre todo es un estado financiero e industrial. Que es un tipo. Que la gente, como a dachte. Y que no vende mejorkee. En mi tierra linda Sultana. Que ya otros. Señor Zoom.